¿Sabías que estábamos sorteando un ordenador mejor que el que vamos a ver en este vídeo? Lamentablemente el sorteo ya ha terminado y seguramente hoy sepamos quién es el ganador. Si todo va bien, intentaré hacer más sorteos internacionalmente. Gracias por estar ahí y comenzamos con la aventura. Espera, ¿qué hace este ordenador aquí? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Aprended la lección, no montar ordenadores a la familia. A ver prima, ¿qué le pasa esta vez? Pues un día se me fue la luz, pero al volver a encenderlo me salían unas letras, pero no hacía nada. Entonces pues lo llevé al servicio técnico y pues me dijeron que no, que no merecía la pena arreglarlo ya que costaba más que el propio ordenador. ¿Cómo? ¿Se ha pegado fuego? ¿Ha caído un rayo y ha quemado todo? ¿Explotó? Vamos a ver qué le pasa. ¡Hostia! Pero si enciende, ya bajó el nivel de no merece la pena arreglarlo a... ¡Enciende! ¡Hostia! Pero si da imagen. No, ya en serio, cámbiame la música porque me estoy quedando what the fuck. Parece ser que los técnicos informáticos revisaron el ordenador y le dieron como conclusión de que no merecía la pena arreglarlo, que le merecía comprar un ordenador nuevo, que por 1500 euros le montaban uno. Parece ser que el problema estaba en que el SSD murió. Esto es raro que pase, pero puede pasar, ya que no lo reconoce. Ok, pero solo por un disco ya le dices que no merece la pena arreglarlo. Tal vez vieron algo más o algo falló de la placa o... ¿Qué cojones? No lo sé. Vamos a probar un SSD a ver qué pasa. Pero no sin antes añadirle un poquito de líquido para que esté fresquito. Vale, lo montamos y vemos... ¿Qué hace? ¡Qué raro! Lo reconoce sin problema. Bueno, ya tan solo falta instalarle un sistema operativo. Pero no cualquier sistema operativo, sino la nueva versión revisada de ShowOS. Y si bien esta no está disponible para todo el mundo, ya que todavía está en fase de desarrollo, se la vamos a instalar a este pobre ordenador que no tenía solución y que no merecía la pena arreglarlo. ¡Qué raro! Esto va para la basura. Esto va para la basura. Esto no tiene arreglo. Esto no tiene arreglo. ¡Cómprame un PC! Pues sí, chicos. Aquí tenemos la nueva versión de ShowOS. Como bien sabéis, Microsoft dice que si tu ordenador no soporta Windows 11, tal vez es hora de que te compres un ordenador nuevo. Pues en esta versión no solamente hemos hecho que el ordenador viejito pueda correr la mejor versión que existe, sino que además hemos quitado el límite de CPU, CMP y RAM. ¡Ey, show! Pues eso yo lo hago porque meto un script y hago no sé qué. Bueno, en esta ISO ya viene todo configurado de serie. Como bien sabéis, en la primera versión de ShowOS se creó a partir de una versión de desarrolladores. Esta versión traía las mejoras de rendimiento, pero sin un montón de mierda. A mí en lo personal, ShowOS 1 me gusta bastante. Sobre todo para hardware antiguo. Esta versión de ShowOS intentó mejorar todos los requisitos y los problemas que existieron en la versión anterior. Ya que hemos mantenido el Defender, hemos dejado la tienda, hemos dejado prácticamente todo lo que usaría una persona normal, añadiendo optimización para juegos. Por lo que no solamente podrás exprimir la potencia en tu ordenador antiguo, siempre y cuando tenga la instrucción SSE 4.2. Por lo que puedes montarlo en ordenadores viejos y en modernos. Trae monitor y menú extendido. Importante, si tienes ya una licencia de Windows 11 profesional, puedes activar este sistema operativo sin ningún tipo de problema. Tanto esta versión, como la de ShowOS 1, que es algo más ligera. Y es que es una putada que Microsoft diga que si tu ordenador no puede usar Windows 11, tengas que comprar un nuevo ordenador. Cuando hemos podido ver que rinde que te cagas con la última versión de Windows en tu ordenador antiguo. Pero lo que tampoco le gusta es que uses licencias OM, que son mucho más baratas. Yo las compro en GVG Mall. Suelo comprar la de Windows 10 Professional y la de Windows 11 Professional. Y lo mejor de todo es que si usas el código SFD20, se queda aún más barata. De hecho, voy a comprar una para mi portátil. En GVG Mall tienes varias formas de pago. Una vez que haces el pago, instantáneamente te dan tu key de Windows 11 Professional. Coges tu key, te vas a tu ordenador, pones activar, cambias la clave por la que te ha enviado GVG Mall y listo, ya tienes tu sistema operativo activado. Y dado que la licencia OM se asigna al hardware, podrás cambiar de sistema operativo sin miedo a perder tu licencia. Así que si quieres activar tu sistema operativo de forma económica, te dejo abajo los enlaces en la descripción. Y si a mi prima le gusta este sistema operativo, tendrá que comprar una licencia ya también. Aunque ShowOS todavía está en fase de desarrollo, he de decir que lo he probado en este equipo y en otro mucho más liviano y en los dos, el rendimiento es muy superior a Windows 10. Pero, qué raro, si este ordenador no funcionaba, ¿por qué va tan bien? Hasta ahora no me ha dado ningún problema. Realmente no sé los métodos que utilizan en el servicio técnico donde llevó mi prima su ordenador, pero vamos a meterle caña al sistema operativo y al ordenador a ver qué pasa. En los sistemas liteados o más ligeros, suele dar problemas la Store, el Game Bar o los servicios de Xbox. Así que, ¿qué cojones? Vamos a probarlo. Por lo que voy a pagar 12 euritos y vamos a invertirlos de la mejor forma posible para testear este sistema operativo. ¡Ojito lo bien que va este ordenador que le monté a mi prima por 500 euritos! Y que en la tienda de informática le dijeron que no merecía la pena arreglarlo. ¡WAP! Por suerte, no le cobraron nada por el diagnóstico. Esto va que te cagas. Estamos jugando a la resolución de mi fucking monitor que es enorme. Lo que yo tengo una pregunta. ¿No estaremos jugando contra los de mando? Porque los estoy poniendo finos. Después de estar jugando un buen rato, el ordenador va bien, por lo que solo era el disco duro. Y tal vez los técnicos se rayaron por lo de las frecuencias y la inestabilidad. De igual modo, estoy flipando con lo bien que exprime este sistema el hardware. La mejora de rendimiento solo cambiando el núcleo de Windows 10 a Windows 11 es abismal. Esta versión de Soho se basa en la actualización acumulativa más gorda que ha sacado Microsoft. La anterior daba problemas, pero esta la verdad es que va muy fina. Esta ya empieza a meter IaaS dentro del sistema y aunque parece ser que todavía no hace movidas raras, va bien. Hasta ahora no me ha dado ningún problema. Y bueno, si alguien quiere probarla en su ordenador, os dejaré la ISO en la descripción. Si queréis saber más sobre este sistema operativo, os dejo el vídeo de la persona que está haciendo posible este sistema operativo. Deciros que estos meses voy a intentar hacer más sorteos de forma internacional. Como bien sabéis, no siempre depende de mí y yo soy un canal pequeño. Vamos, que no soy rico, por lo que comentad qué cosas os gustaría que sorteara. Y ahora sí, me pondré manos a la obra para ver qué le pasa a esta dichosa placa. A ver, si he conseguido solucionar el problema que esos técnicos daban por perdido. Digo yo que esta placa con 28 años no será muy difícil, ¿verdad? Que le pasa a esta dicha placa con 28 años no será muy difícil, ¿verdad? Ahí vamos. Gracias.